La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. ¡Gracias! 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 Altísimo Jesucristo, con el Espíritu, Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Con el Espíritu, Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres paz, de buena voluntad. Oremos, enciende Señor nuestros corazones con el fuego de tu amor, a fin que amándote en todo y sobre todo, podamos obtener aquellos bienes que no podemos nosotros ni siquiera imaginar, y has prometido tú a los que te aman, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo viva y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La página inicial de la tercera parte del libro del profeta Isaías, ofrece una visión profunda universalista. Los extranjeros son invitados a formar parte de la comunidad del pueblo de Dios. Presten mucha atención a este texto que vamos a escuchar, porque expresa qué es lo que Dios espera del hombre, que tiene que estar al frente de su pueblo. Conduciré a los extranjeros a mi monte santo. Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor. Velen por los derechos de los demás, practiquen la justicia, porque mi salvación está a punto de llegar, y mi justicia a punto de manifestarse. A los extranjeros que sean adheridos al Señor para servirlo, amarlo y darle culto. A los que guardan el sábado sin profanarlo, y se mantienen fieles a mi alianza. Los conduciré a mi monte santo, y los llenaré de alegría en mi casa de oración. Sus holocaustos y sacrificios serán gratos en mi altar, porque mi templo será la casa de oración para todos los pueblos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Ten piedad de nosotros y bendícenos. Vuelve, Señor, tus ojos a nosotros. Que conozcan la tierra, tu bondad. Y los pueblos, tu obra salvadora. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Las naciones con júbilo te canten, porque juzgas al mundo con justicia, con equidad, tu juzgas a los pueblos. Y rígues en la tierra, las naciones. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Que los pueblos te aclamen todos juntos. Que nos bendiga, Dios. Y que le rindan honor al mundo entero. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. San Pablo en su Carta a los Romanos se dirige a los cristianos de origen pagano y se presenta a sí mismo como apóstol de los paganos, pero precisamente para decirle que no se desentiende de la tarea misionera entre los judíos y desea ardientemente que estos acepten el Evangelio de Jesús. Lectura del Santo Evangelio Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Hermanos, tengo algo que decirle a ustedes, los que no son judíos, y trato de desempeñar lo mejor posible este misterio. Pero esto lo hago también para ver si provoco los celos de los de mi raza y logro salvar a alguno de ellos. Pues, si su rechazo ha sido reconciliación para el mundo, ¿qué no será su reintegración, sino resurrección de entre los muertos? Porque Dios no se arrepiente de sus dones ni de su elección. Así como ustedes antes eran rebeldes contra Dios, y ahora han alcanzado su misericordia con ocasión de la rebeldía de los judíos, en la misma forma, los judíos, que ahora son los rebeldes, y que fueron la ocasión que ustedes alcanzarán la misericordia de Dios, también ellos la alcanzarán. En efecto, Dios ha permitido que todos cayéramos en la rebeldía, para manifestarnos a todos su misericordia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Cuáles son las condiciones para pertenecer al nuevo pueblo de Dios? Tal pertenencia viene a decirnos San Mateo en el pasaje evangélico de hoy. No se basa en la sangre o la raza, la nación o la cultura, el sexo o la situación social, sino que la única condición requerida y que no resulta discriminatoria es la fe en Cristo Redentor, Hijo de Dios. Aleluya, 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 gloria a ti. Aleluya, 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 gloria a ti. El Señor esté con ustedes. Y con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar. Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Jesús no le contestó una sola palabra, pero los discípulos se acercaron y le rogaban. Atiéndala, porque viene gritando detrás de nosotros. Él les contestó. Yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Ella se acercó entonces a Jesús y postrada ante él le dijo. Señor, ayúdame. Él le respondió. No está bien quitarle el pan a los hijos para echárselos a los perritos. Pero ella replicó. Es cierto, Señor. Pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le respondió. Mujer, qué grande es tu fe. Que se cumpla lo que deseas. Y en aquel mismo instante quedó curada su hija. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en el domingo vigésimo del tiempo ordinario. Y hemos escuchado hoy en las lecturas, especialmente las lecturas de hoy. El profeta Isaías, en el capítulo 6. Se nos habla de que hay una casa, la casa de Dios, donde vamos nosotros a rendir culto. Y por eso nosotros asistimos o escuchamos la misa todos los domingos. Y en esta primera lectura, todo el que cree en Dios será reunido en su casa. La casa de Dios será morada para todos los que creen en Dios y hacen su voluntad. La religión siempre, la religión tiene que ser el corazón de la vida. Uno como católico, sabemos que tenemos a donde que acudir. Al Santísimo, a nuestro sagrario, a nuestra casa de oración que es la iglesia. Y por eso es importante que en la religión debe estar el corazón de la vida. Todos los hombres que practican el derecho y están construyendo un mundo nuevo. Entonces la primera lectura hoy nos invita que Dios no está solamente sobre el pueblo de Israel, sino que está sobre cada uno de nosotros. Por eso es importante que nosotros, aquella persona que guarda culto, aquella persona que hace oración. Por eso nuestros hermanos mayores, los judíos, ellos aceptan aquella persona que es recta, aquella persona que obedece a la alianza, a la ley y al mandato del Señor. Lo expresa muy bien la lectura, porque mi templo será la casa de oración para todos los pueblos. Y hoy hemos escuchado en San Pablo, en esta segunda lectura, a los romanos. Pablo se encuentra en Roma y dice que la salvación es universal. No solamente para los judíos, sino que también para los romanos y que la salvación va para todo el mundo. Y por eso nos habla hoy San Pablo, en esta carta a los romanos, nos habla de la salvación universal. Y él habla lo de su raza judía que han rechazado a Cristo. Y nosotros, ¿cuántas veces no hemos rechazado a Cristo? ¿Cuánto tiempo estuvimos rechazando y dándole la espalda a Dios? Por eso Dios permite nuestras rebeldías para darnos su misericordia. Es decir, hay personas que antes eran desordenadas y Dios toca ese corazón con su misericordia y esas personas se vuelven a Dios. Eso es lo que nos manifiestan hoy las lecturas que hemos escuchado. El pueblo de Israel, que es el pueblo de la antigua alianza, que vivió un poco encerrado en sí mismo. Pero Israel exige a los que no pertenecen a ese pueblo para que practiquen su religión judía. Y Jesús es el primero, en primer momento, es el que ha evangelizado y dedicó no solo a Israel tiempo, sino a todos los hombres. Por eso es importante el mandato de Dios, de Jesús, en el Nuevo Testamento. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a todos los hombres. Y San Pablo vuelve y resalta que se encuentra con los cristianos de Roma, pero que no era el pueblo de Israel. Pero en realidad, Pablo fue un gran promotor de la universalidad de la salvación realizada por Dios. Y en el evangelio de hoy, hemos encontrado a una persona, a una mujer que no pertenecía a la raza israelita. Era una mujer cananea y esta mujer se postra de rodillas y pide la curación de su hija. Y aquí vemos algo muy importante. Recordemos de que Dios viene a todos nosotros. Pero una mujer, uno lee el evangelio de hoy y piensa de que Jesús no lo quiere escuchar. Y así nos puede pasar a muchos. Que a la primera le pedimos, pero no pasa nada. Pero el ejemplo de esta mujer, su fe, dice la palabra que insistió varias veces hasta que Jesús la tomó en cuenta y hizo el milagro que ella pedía, la curación de su hija. Por eso es importante nosotros pedirnos solamente una sola vez. Jesús nos escucha siempre. Lo que Él quiere es que nosotros, de esa espera, sacar muchos frutos abundantes. En la palabra que hemos escuchado hoy, es importante dos palabras, el apóstol y el santo. A eso es lo que nos invita hoy la lectura que acabamos de escuchar. Pero algunos hermanos nuestros que son comprometidos con la iglesia han hecho apostolado. Primero saber que es el apóstol. El apóstol tiene que ser un testigo. Los discípulos, cuando estaban con Jesús, ellos fueron testigos de la resurrección y de sus milagros. Y eso lo dijo Jesús a sus discípulos. Recibirán la fuerza del Espíritu y serán mis testigos. Entonces, el testigo es el que anuncia. Muchas veces decimos, somos testigos, pero no queremos comprometernos con las cosas de Dios. Yo sé que Dios me ama. Yo sé que Dios hace maravillas en mí. Y con eso se llama ser testigo que proclame uno las maravillas y las grandezas del Señor. También, ser apóstol tiene que ser una persona convencida y experimentada. No solamente escuchar, leer, o esto me lo dijo fulanito de tal, sino que hay que partir de la experiencia. Transmitir a otras personas esa experiencia de fe. Eso quiere decir una persona que está totalmente convencida y experimenta la evangelización. Y también, otra persona que quiera ser apostolado, tiene que ser un enamorado de Cristo. Las personas que se enamoran de Cristo, no lo sueltan para nada, porque tiene, lo tienen a Él y consiguen mucho fruto. Por eso es importante enamorarnos de Cristo. A veces, uno ve dentro de la iglesia a personas que van a misa, pero que no sienten nada por Cristo. Si yo voy a la iglesia, o si yo escucho la misa, o la veo por la televisión, o por las redes sociales, es porque yo me estoy enamorando cada vez de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí lo que decía un maestro espiritual, el apóstol es un cáliz lleno de Jesús, que al desbordar comunica Jesús a los demás. Esto es lo que nos habla el apostolado, testigo, convencido y experimentado, y ser un enamorado de Cristo. También, dentro de este apostolado, para ser santos y apóstol, hay algunos instrumentos y unos medios. El primer medio o instrumento es el ejemplo. El ejemplo, que dicen los niños pequeños, yo quiero ser como es mi mamá, lo que es mi papá, porque ellos ven el ejemplo en sus padres. Y el ejemplo nos lo da Jesús, y el ejemplo lo podemos dar nosotros también a los demás. Por eso, Jesús nos habla, yo me santifico a mí mismo, a fin de que ellos sean santificados en la verdad. Importantísimo para ser apóstol, usando los instrumentos y los medios, ser hombre de oración. Yo ruego, oro por ellos, por mis discípulos. Importante la oración. Un cristiano católico, una persona que es de la iglesia católica y no hace oración, no es un buen cristiano. Y la oración la tenemos a varios momentos del día, y por eso los santos nos instruían y decían que todo lo que hacemos en el día sea un acto de oración. También los sacrificios. Los sacrificios importantes para el apóstol, y como medio, cuando uno va a hacer misiones, pasa por pequeños sacrificios también. A veces que la gente lo insulta, a veces que las cosas no invitan a uno a muchas personas y van pocas. Para ofrecer todos estos detalles como sacrificio, lo que decía Pablo, me alegro de sufrir por ustedes, porque así voy completando lo que falta en la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y el amor, por el cariño que le teníamos, le habíamos entregado con gusto no solo el Evangelio, sino nuestra propia vida. El amor que tiene que desempeñar en cada cristiano. Cuando uno ama a Dios, uno ama a la otra persona, el amor a Dios y el amor al prójimo es uno medio del apostolado. Y también la alegría, sabemos que dentro de la iglesia tenemos que estar alegres. Alégrense siempre en el Señor, la alegría cristiana. Y el último medio o instrumento del apostolado es la palabra. La palabra arrastra, la palabra que es una predicación o evangelio, es para mí, tiene que ser importante ahí de mí, si no evangelizo. Y hacer apostolado es una necesidad del corazón enamorado de Cristo. Son los medios y son los instrumentos para un buen apostolado. El ejemplo, la oración, el sacrificio, el amor, la alegría y la palabra. Pues pidámosle a Dios en esta Eucaristía, las enseñanzas hoy de su palabra. Tener fe, pero una persona de fe cumple lo que un cristiano puede ejercitar en su vida. El amor a Dios, el amor al prójimo y también pedirle al Señor, no solamente para que resuelve mis problemas, sino en esa espera, cuando ustedes esperan o cuando yo espero, es porque Jesús quiere hacer una obra grande. Recuerda lo que dice San Pablo hoy, en la segunda lectura, él permite que seamos rebeldes, pero que esa rebeldía luego se convierte en una gran misericordia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a hacer profesión de nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Ponzo Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó entre los muertos. Se dio a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar, a vivo se ha muerto. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Oración de los fieles. Dirijamos unánime nuestra súplica a Cristo Pastor Eterno de nuestras almas, que nos cuida con esmero y se compadece de nuestras necesidades. Oremos y digamos juntos, Pastor Eterno, escucha nuestra oración. Pastor Eterno, escucha nuestra oración. Son muchos los pueblos que en estos momentos están abandonados, como ovejas sin pastor. Señor, oremos para que a través de todos nuestros pastores, cada pueblo y nación descubra el don que hace el Señor a toda la humanidad. Roguemos al Señor. Pastor Eterno, escucha nuestra oración. Oremos por todas las personas que están siendo víctimas del secuestro, de las esclavitudes modernas, de las discriminaciones, y unamos nuestros esfuerzos para que todos reconozcamos a Cristo como nuestro modelo digno de ser seguido. Roguemos al Señor. Pastor Eterno, escucha nuestra oración. Para que todos nosotros, a ejemplo de Jesús, nos dejemos compadecer de las necesidades de nuestros hermanos, y sepamos poner nuestros talentos en favor de los más necesitados. Roguemos al Señor. Pastor Eterno, escucha nuestra oración. Por todos aquellos padres que no valoran el regalo de sus hijos. Por las familias que no han descubierto que Cristo es su paz. Para que desde su palabra construyan el amor y la felicidad en sus hogares. Roguemos al Señor. Pastor Eterno, escucha nuestra oración. Oremos por los gobernantes y por los gobernantes y por los gobernantes y por cuantos tienen la misión de dirigir. Para que se dejen inspirar de los ejemplos de Cristo y no dejen perder ni dispersar a su pueblo. Roguemos al Señor. Pastor Eterno, escucha nuestra oración. Pidamos también por las intenciones de Monseñor Mario Moronta. Por las intenciones de Radio Natividad y todos los que nos ven y escuchan por YouTube, Instagram, Facebook y Zoom. También por nuestros hermanos difuntos, familiares y amigos, especialmente el Padre Steven. Y por aquellas personas que se dedican a la salud, el gremio médico, para que el Señor les dé salud y sabiduría. En el momento de diagnosticar y dar tratamiento, roguemos al Señor. Pastor Eterno, escucha nuestra oración. Por la paz de Jerusalén, Venezuela y el mundo entero. Por la conversión de los pecadores. Por nuestros hermanos inmigrantes. Y en acción de gracias a Dios y a nuestra Madre Santísima, por favores recibido. Al Espíritu Santo, a San Antonio de Padua, a San Benito, a la Santísima Trinidad, roguemos al Señor. Pastor Eterno, escucha nuestra oración. Todo esto te lo pedimos a Jesús, tu Hijo amado, que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. No solo el vino y el pan, te venimos a ofrecer. Queremos darte algo más. Te entregamos nuestro ser, como lo hizo María, que su mensaje escuchó. Y dijo un sí generoso, para aceptar su misión. Y dijo un sí generoso, para aceptar su misión. Como lo hizo María, que su mensaje escuchó. Y dijo un sí generoso, para aceptar su misión. Hoy quedan sobre este altar. Nuestras vidas, oh Señor. No solo el vino y el Señor, que su mensaje escuchó. Y dijo un sí generoso, para aceptar su misión. Orar hermanos para que este sacrificio mi y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor recibe de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Acepta Señor los dones que te presentamos para esta Eucaristía A fin de que a cambio de ofrecerte lo que tú nos has dado Podamos recibir de ti tu misma vida Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario En nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Porque tu amor al mundo fue tan misericordioso Que no solo nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo Sino que lo que quisiste en todo semejante a nosotros Menos en el pecado Para poder así amar en nosotros Lo que en él amabas Y con su obediencia Nos devolviste aquellos dones Que por nuestra desobediencia Habíamos perdido Por eso ahora nosotros Llenos de alegría Te aclamamos con los ángeles y los santos Diciendo Santo, 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 santo Santo es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Santo, santo, santo Santo es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Osana al cielo Osana al cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Osana al cielo Osana al cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Santo eres en verdad Padre Y con razón te alaban Todas tus criaturas Ya que por Jesucristo Tu Hijo Señor Nuestro Con la fuerza Del Espíritu Santo Das vida Y santificas Todo Y congregas A tu pueblo Sin cesar Para que ofrezcan En tu honor Un sacrificio Sin mancha Desde donde sale El sol Hasta el ocaso Por eso Padre Te suplicamos Que santifique Por el mismo Espíritu Estos dones Que hemos separado Para ti De manera Que sean Cuerpo Y sangre De Jesucristo Hijo tuyo Y Señor nuestro Que nos mandó Celebrar Estos misterios Porque el mismo La noche En que iba A ser entregado Tomó pan Y dándote Gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será Entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dando gracias Te bendijo Y lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por mucho Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Hermanos Este Es el Sacramento De nuestra fe Así pues Padre Al celebrar Ahora el memorial De la pasión Salvadora De tu hijo De su admirable Resurrección Y ascensión Al cielo Mientras esperamos Su venida Gloriosa Te ofrecemos En esta acción De gracia El sacrificio Vivo Y santo Dirige tu mirada Sobre la ofrenda De tu iglesia Y reconoce En ella La víctima Por cuya inmolación Quisiste Volvernos Tu amistad Para que Fortalecidos Con el cuerpo Y la sangre De tu hijo Y lleno De su espíritu Santo Formemos En Cristo Un solo cuerpo Y un solo espíritu Que nos transforme En ofrenda Permanente Para que gocemos De tu heredad Junto con tus elegidos Con María La Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Y los mártires Y todos los santos Por cuya intercesión Confiamos Obtener siempre Tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima Reconciliación Traiga la paz Y la salvación Al mundo entero Confirma En la fe Y en la caridad A tu iglesia Peregrina En la tierra A tu servidor El Papa Francisco A nuestro obispo Mario Moronta Al orden Epicopal A los presbíteros Y diáconos Y a todo el pueblo Redimido Por ti Atiende Atiende los deseos Y súplica De esta familia Que ha congregado En tu presencia En el domingo Día en que Cristo ha vencido A la muerte Nos ha hecho Partícipe De su vida Inmortal Reúne en torno A ti Padre Misericordioso A todos tus hijos Dispersos Por el mundo A nuestros hermanos Difuntos Y a cuantos Murieron en tu amistad Recibelos En tu reino Donde esperamos Gozar Todos juntos De la plenitud Eterna De tu gloria Por Cristo Señor Nuestro Por quien Concedes Al mundo Todos los bienes Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén El amor De Dios Ha sido derramado En nuestros corazones Con el Espíritu Santo Que se nos ha dado Digamos con fe Y esperanza Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos Los males Señor Y consenos la paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda Perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro salvador De nuestro salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme A tu palabra Concede la paz Y la unidad Tú que vives Y reina Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Esté siempre Con todos ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Danos Danos La paz Danos La paz Danos La paz Hermanos Este Es Cristo El Cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo Dichoso Los invitados A esta cena Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya Bastará Para sanar Para las personas Que van a hacer Su comunión espiritual Porque no pueden hacer Su comunión Sacramental Van a hacer La oración De esta comunión espiritual Para pedirle A Jesús Presente Vivo En el altar Cada una Cada una De sus necesidades Y preocupaciones Sabemos que muchos Lo quieren recibir Sacramentalmente Pero en estos momentos No lo pueden hacer Por lo que ya todos Conocemos Y por eso Deje su casa Donde se encuentran Hagan su comunión espiritual Jesús Jesús amado Creo que está siempre Con nosotros Para apoyarnos En nuestros caminos Creo que está También presente En el misterio De la Eucaristía Porque nos ofrece Tu cuerpo Y tu sangre Bajo las especies De pan y vino Para nuestro Sustento espiritual Señor Jesús Te amo Y quiero vivir Unido a ti Deseo recibirte En mi corazón Sin embargo No me es posible Participar De la comunión Sacramental Por eso Hago la comunión Espiritual Ven Señor Y toma posesión De mi corazón Conservame siempre Unido A ti Y líbrame Del pecado Y de todo mal Amén ¿Has pensado Alguna vez Lo grande Y hermoso Que es Recibir A Jesucristo En un pedazo De paz Quizás Nunca Imaginaste Imaginaste Que en este Pedazo De paz Está El cuerpo De Cristo Queriendo Te salvar Oh Jesús Oh Jesús Divino Tesoro Allí estás Allí estás Esperando por nosotros Allí 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 Estás Allí Estás Vivo Sobre El altar Oh Jesús Divino Tesoro Tesoro Allí Allí Estás Allí Estás Allí Esperando Por nosotros Allí Estás Allí Estás Estás Vivo Sobre El altar El momento De acción De gracia Donde Estamos Agradecidos Por escuchar Su palabra Y el alimento De esta Eucaristía De lo que Le hicieron Espiritualmente Por eso Agradecemos A Dios Su presencia Su palabra Su testimonio De vida Y nos unimos A esos Dos virtudes Que todo Bautizado Tiene que Ejercer Ser Santo Y ser Apóstol Y por eso Eso lo vamos Logrando En el día A día Haciendo La voluntad De nuestro Padre Dios Le damos Gracias a Dios Por esta Casa de oración El templo El lugar Las reuniones Donde se reúne La asamblea Cristiana Para adorar Y glorificar A Dios También La salvación Es para Todo Para los que Van a misa Y para los que Poco Escuchan La santa Eucaristía Por eso Nuestro apostolado Tiene que ser Ir Educando Ir Formando Ir dando Ejemplo A nuestros Hermanos Para que Se acerquen Más Al Señor Así como La cananea Hoy en el Evangelio Le decimos A Jesús Y le pedimos De rodilla Que cure A nuestros Hijo Especialmente Aquellos que Tenemos que Formar Aunque Él Se hace El sordo O que Trata de No escucharnos Él sabe Cuáles son Nuestras propias Necesidades En la existencia Esta mujer Extranjera No se quedó Puramente Con la primera Petición Sino que Jesús Trató de Callarla Y ella Siguió Pidiendo Ella Siguió Confiando Por eso Le damos Gracias a Dios Hoy por su Palabra Hoy en este Domingo Día del Señor Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Oremos Tú que nos has hecho Partícipe de la vida De Cristo En este Sacramento Transformanos Señora Imagen De tu Hijo Para que Participemos También De su gloria En el cielo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Alma de Cristo Santifícame Cuerpo de Cristo Sálvame Sangre de Cristo Embriágame Agua al costado De Cristo Lávame Pasión de Cristo Confórtame Oh muy buen Jesús Óyeme Dentro de tu llaga Se escóndeme No permitas Que me aparte De ti Del enemigo malo Defiéndanos En la hora De la muerte Llámanos Y mándanos Ir a ti Para con tus santos Te alaben Por los siglos De los siglos Amén A nuestra Madre Santísima Por la salud Mundial También por los médicos Por los enfermeros Las enfermeras Y por los que asisten A cada uno De los enfermos Dios te salve María Y el aire de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres En todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Plegaria al Santo Cristo De la grita Con la certeza De nuestra fe recibida Como don de tu espíritu Acudimos ante ti Oh Santo Cristo De la grita Lo hacemos con la confianza De discípulos Que hemos decidido Tomar tu cruz Y seguirte Como bien lo sabe Estamos siendo sometidos A una fuerte prueba No negamos Que nos asusta Y nos crea angustia Sentimos la necesidad De ser fortalecidos En nuestra debilidad Y fragilidad Humana Pero a la vez Sentimos la fortaleza Que nos viene De tu gracia Y protección Auténtica Llena de amor Elevemos nuestra mirada Humana Y de fe Hacia ti Nos conseguimos Con tu rostro sereno El cual nos tramite Seguridad Pues él refleja La satisfacción De haber cumplido Con la voluntad Del Padre De salvarnos Y hacernos Sus hijos Tus labios Entreabiertos Sabemos que Sigues orando Al Padre Por nosotros Sobre todo En este tiempo De emergencia Sanitaria Contemplamos Tus brazos Abiertos Y clavados En la cruz Con los cuales Nos sostiene Para no ser vencidos Por la tentación Y las pruebas Y a la vez Para abrazarnos Amorosamente Y entonces Poder comprobar Que somos Protegidos De todo mal Y adversidad Amiramos Tu costado Abierto Que nos muestra Tu amantísimo Corazón Y te pedimos Que él Detenga Todo aquello Que ponga en peligro Nuestra salud Espiritual Y corporal Es el corazón Sacerdotal Con el cual Diste tu vida Por la salvación De toda la humanidad Y así Quitar El pecado Del mundo Tú eres Peregrinos En nuestras montañas Y valles Andinos Y el reflejo De tu luz Se extiende Por toda nuestra patria Queremos Seguir siendo También Caminantes Contigo Para continuar Hablando De ti Con nuestras Palabras Acciones Y testimonios De caridad Estás presente En nuestros Hogares Comunidades Parroquias E instituciones Y sabemos Que nos escucha Da aliento A los que trabajan En el bien Del pueblo Custodia A los más pobres Excluidos Y a los enfermos No nos desampare En este tiempo Difícil Como los discípulos De Maús Te decimos Quédate con nosotros En este anochecer Que quiere llenarnos De oscuridad Temores Y desesperanza Por tu sangre Redentora Mediante la cual Has conseguido Convertirnos En hijo De tu padre Y con la permanente Asistencia Del espíritu Consolador Haz que pronto Seamos liberados De la pandemia Que azota A nuestra región A nuestra patria Y al mundo Cuenta con nosotros Sabes que Donde estemos Y en las circunstancias Que podamos vivir Nuestra alma Estará siempre Ante ti Te lo pedimos Por intercesión De María De la consolación Tu madre Para que nuestra senda Tu luz Ilumine Y al andarnos Aliente Tu amor Amén Amén El Señor Esté con ustedes Y con tu espíritu La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Y los acompañen Siempre Amén Pueden Irse En paz Demos gracias Al Señor Demos gracias Al Señor Demos gracias Demos gracias Al Señor Demos gracias Al Señor Demos gracias Demos gracias Al Señor Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén